El informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches. El Fondo de Compensación Social del Senado, popularmente conocido como el Barrilito, ha dejado una estela de críticas durante casi dos décadas. Desde 2007, el informe había revisado en tres ocasiones los reportes que desglosan los gastos de dicho fondo, que el año pasado consumió casi 370 millones de pesos del erario. Nuevamente, desde hace dos semanas, nuestro equipo completo se dispuso a escudriñar los informes que deben entregar mensualmente cada senador para poder obtener el siguiente desembolso. Debemos decir desde ya, como punto de partida, que mucho ha cambiado, con reportes más detallados, con miles de facturas y documentos que indicarían la ruta del dinero. Pero siempre encontramos espacio para mejorar en aras de la transparencia. ¿Qué encontramos esta vez? Gastos y ayudas que no se inscriben dentro del esquema de un programa de asistencia social. Casi 350 informes de 29 provincias, ya que los titulares de tres demarcaciones, Santiago, El Distrito y Santo Domingo, declinaron recibir los fondos. Solo el año pasado, la Cámara Alta distribuyó de manera regular 252.8 millones para esos fines, con asignaciones que van desde 619 mil hasta 1 millón 59 mil pesos mensuales, dependiendo de la población de la provincia. Además de partidas extraordinarias, por concepto del Día de las Madres, 650 mil y para los padres, 250 mil. Útiles escolares y la tormenta Franklin, 300 mil cada uno. Y Navidad, 2.5 millones, sumando otros 116 millones de pesos. En suma, en 2023 se le cargó al presupuesto nacional 368.8 millones por concepto del barrilito. Es un excelente tiempo político para acabar de una vez por todas con el llamado barrilito, dignificar el ejercicio legislativo y profundizar el cambio en el Senado, como nosotros lo prometimos a este pueblo en campaña. El senador Antonio Taveras hacía un llamado a sus iguales en octubre de 2021. En 2014, la Cámara de Diputados se desprendió de un fondo similar. A partir de ahora, la presidencia de la Cámara de Diputados toma la decisión de eliminar el Fondo de Gestión Social o barrilito. Era una respuesta a las críticas que provenían tanto de la oposición como de otros sectores por el uso desmedido de los citados recursos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Los senadores tienen que hacerlo porque incluso los senadores, según el presupuesto, les sobró 180 millones de pesos. El presidente Abinader, entonces candidato presidencial, exigía al Senado también el desmonte del barrilito. En 2014, el PLD contaba con una mayoría de 18 senadores. ¿Y cómo va a ser que al Senado de la República le sobra 180 millones de pesos según la ejecución presupuestaria y entonces tú tienes hospitales donde mueren niños porque no tienen oxígeno, no tienen medicina? Eso es una barbaridad. Mientras la oposición criticaba el Fondo de Ayuda Social, los senadores del gobierno del PLD lo defendían. Cada senador y senadora pues ha entregado el informe de acuerdo a sus gastos de manera que estamos dentro de que la democracia permite. Cada quien cumple con su vela. Hoy quienes lo defienden con mayor vehemencia son los del PRM. ¿Qué usted piensa del Fondo Social? Hay muchas personas que dicen ya es hora de eliminar eso. No hay que eliminar nada, doña. Eso, el Tribunal Constitucional ha fallado. Eso a favor. Todos los senadores, todos los congresos del mundo entero, del mundo entero, tienen que manejar fondo obligatorio para representar, para fiscalizar, para un sin y muero de temas que es el deber de nosotros. Tenemos un país carenciado donde los funcionarios de elección recibimos demandas de todo tipo y nosotros decimos que la labor de representación es tan amplia como el representado entienda. Yo no puedo decir a una gente que es mi elector que entienda que yo debo asistirlo, ayudarlo, en equir, que no puedo si yo los represento, yo soy su representante. Cuando podamos tener un país donde esas necesidades ya no existan, pues no tendría razón de ser, pero mientras existan esas necesidades, yo voy a defender ese Fondo Social con responsabilidad, no con pseudo moralismo, de frente, frontal, con la responsabilidad que me caracteriza. Hemos decidido en este momento renunciar a la administración del Fondo de Gestión Social, el barrilito, el famoso barrilito, correspondiente a la provincia de María Trinidad Sánchez, de marcación delitorial que me digno en representar ante este Senado de la República. Así reaccionó el senador de María Trinidad Sánchez a las críticas que se suscitaron tras las revelaciones del informe en octubre de 2021 que una empresa suya servía de suplidora del Estado y de la oficina senatorial de su provincia. Estoy poniendo dicho fondo en mano de un patronato de hombres y mujeres de buena voluntad. Y efectivamente los reportes financieros de dichos recursos, los cuales se reposan en el Senado presentan copias de los cheques emitidos a nombre del Patronato de Desarrollo Provincial de María Trinidad Sánchez. Exactamente, son gente que fue creado, son gente de mucha prestancia allá en nuestra provincia, donde ellos son los que manejan esa parte. Los reportes financieros mensuales registran una serie de cheques a nombre del grupo AMA, cheques por unos 138 mil pesos, 167 mil, 145 mil y hasta por 226 mil pesos. El total sobrepasa el millón el año pasado, en lo que va de 2024 le han desembolsado casi 400 mil pesos. Para entrar de inmediato con los detalles de todo lo que tenemos en esta mañana en el día de hoy acá, vamos a escuchar al director ejecutivo de la Fundación Alexis Victoria y vocero del grupo Victoria YEP, el licenciado Diomedes Santos. El grupo Victoria YEP, el cual tiene una gama de empresas afiliadas como Victoria YEP S.A. Cristalia, el grupo Guerrero, Dromena, Robledo y el grupo AMA. Es decir, con fondos del barrilito se compra al grupo AMA, empresa del grupo Victoria YEP del senador de María Trinidad Sánchez. En la revisión que hemos hecho hay una serie de cheques a una empresa que se llama Grupo AMA. Sí. El grupo AMA pertenece al grupo Victoria YEP. Ellos compran allá porque era la única que le fía a cuatro, a cinco meses por problemas de fondos donde se le entrega un descuento exclusivo a eso. Pero cuando buscamos el grupo AMA en Onapi dice que su titular es Alexis Victoria YEP. No, mi negra, eso es el titular de su llamada Victoria YEP porque yo no tengo nada que ver con eso. Es una farmacia de mi madre. Yo hice esa, a lo mejor lo registré, pero eso pasó hace 10, 12 años en nombre del hermano. En los registros de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial se consigna como titular del grupo farmacéutico AMA Alexis Victoria YEP. La expedición del registro fue el 19 de julio de 2012. El mismo, la página, lo presenta como vencido. El legislador insiste en que el patronato está a cargo de esas compras. Ellos son los que manejan todo eso. ¿Y usted tenía conocimiento que el patronato le estaba comprando a la farmacia de su mamá? Igualito que le compra a la fundación a Alexis Victoria, a la misma farmacia. Porque la única que fía, ¿qué farmacia te fía a ti a cuatro y cinco años? Las facturas de dicho establecimiento también se encuentran en los registros financieros del Senado y tal y como admite es propiedad de su familia. ¿Usted no ve un conflicto de interés? Para nada, porque un patronato no tiene nada que ver con lo mío. Aunque el senador decidió pasar el manejo del barrilito al patronato de desarrollo de su provincia, no todos los recursos que recibe la oficina senatorial son transferidos a la citada institución. En diciembre, al igual que otros 28 senadores, recibió un aporte extraordinario de 2.5 millones recursos que utilizó para la compra de alimentos crudos de kits de Navidad, según se desprende en la coletilla del cheque. El mismo se emitió el 9 de diciembre a nombre de Corial SRL. Otros fondos que no llegaron al patronato fueron 300 mil por aporte extraordinario en febrero de este año, tal y como lo consigna el reporte. El registro refleja que en dicho mes el patronato solo recibió un cheque por el monto ordinario de 690 mil la asignación mensual de la demarcación. Los otros 300 mil tuvieron otros fines. Igual ocurrió en marzo con otro aporte extraordinario de 300 mil pesos para la Semana Santa que tampoco llegó a manos del patronato. En febrero y marzo de este año todos los senadores recibieron aportes extraordinarios de 300 mil pesos. ¿Para qué utilizaron esos fondos? No recuerdo no. Yo hay uno de Semana Santa que entregan para Bichuela Condulce y aquí de Bichuela Condulce. Ante los cuestionamientos el senador Victoria Yev concluyó diciendo Nosotros estamos en otro nivel hoy. Yo no necesito ni nada y todo el cuestionamiento yo me presto porque yo no tengo nada que esconder. Senador oye yo tengo otro nivel oye yo estamos en grande liga por la gente. Al regreso los llevamos a La Vega y también a las provincias del Este. Para comunicarse con nosotros escríbanos a el informe arroba noticias s y n punto com o llámenos al teléfono ocho cero nueve cinco tres cinco ocho tres ocho tres este es el informe con Alicia Ortega en los reportes de la provincia de La Vega observamos cheques de cientos de miles de pesos emitidos a nombre de Ramón Antonio Camilo en cuatro cheques de seiscientos ochenta y un mil dos por seiscientos y un cuarto por cuatrocientos treinta y cuatro mil se pagaron dos punto cinco millones de pesos el año pasado para compras de materiales tubos para un acueducto mascotas combustible la celebración de fiestas incluyendo el aniversario de Jarabacoa y regalos para el día de las madres y padres todos contaban con soportes y facturas de las transacciones no sé quién es el contable maneja eso cuando hay suplidores que no reciben cheques que no aceptan cheques bueno se hace un cheque a nombre del mensajero y entonces se cambia y se le pagan efectivo pero ahí están los soportes el informe trató de contactar a la persona por vía telefónica pero los esfuerzos fueron infructuosos en el caso del cheque por seiscientos mil quinientos cuarenta y tres pesos el concepto que registra la coletilla es por compra de tubos acueducto pedregal compra de gruesa de mascotas de doscientas páginas y gastos de combustible senador sin embargo la sumatoria de las facturas de soporte no cuadra una es por quinientos treinta y ocho mil y otra por veintisiete mil seiscientos es decir un total de quinientos sesenta y cinco mil seiscientos pesos igual ocurrió con el segundo cheque de otros seiscientos mil para fiesta celebración del arroz y los ciento sesenta y cinco años de Jarabacúa al sumar las diferentes transferencias hechas a terceros y presentadas como soporte la suma solo refleja quinientos mil pesos otra persona quien le emiten cheques en la vega es a José Roberto Hernández en los registros se observa el caso de uno con el concepto que dice reembolso cien mil pesos carece de sustento alguno es uno de los empleados de la oficina que tiene la coordinación de muchos de los operativos por ejemplo el programa de beca la entrega de cuando yo no lo puedo hacer personal de ayudas es el que lo hace entonces también todos los cheques tienen el soporte son gastos que se hicieron efectivos y que son gastos reales Hernández no aparece en la nómina oficial de las oficinas senatoriales de la vega otro que también recibe cheques por montos considerables es Víctor Manuel Cabral uno fue por trescientos cincuenta mil pesos bajo el concepto pago varios transporte desde y hacia la provincia de la vega y sus municipios en la relación se registran diecisiete viajes el documento de descripción incluye el transporte de cien vinos JP trescientos chivas diecisiete botellas de champaña y cuarenta y seis canastas no hacen bebidas alcoholes que se están utilizando ese fondo ese cheque corresponde a transporte a pago de transporte de cosas que nosotros estamos aquí en el distrito nacional y van hacia la provincia como es asignaciones del plan social a diferentes territorios como es materiales de construcción para operativos de construcción lo que si en diciembre nosotros de manera personal organizamos los agasajos a los seguidores como lo hacen en todos los partidos políticos en monteplata se da el caso de cheques directos a personas aunque supuestamente los recursos corresponden a empresas tal es el caso de francisco alberto alcántara con cheques emitidos en diversas ocasiones con los conceptos como pago a factura de materiales de colaboración ganadera del sector boya pero sin ninguna factura de sustentación esa es una agroveterinaria donde nosotros cogemos fiaos cuando nos solicitan algunos tipos de ayuda que podemos darla desde la oficina senatorial pues mandamos a los beneficiarios allá a recibir la ayuda con un conduce y ellos se la entregan pero si falta alguna algún soporte en ese sentido yo entiendo que está un poco incorrecto porque todo lo que se regala todo lo que se da si entiendo realmente que deben tener su soporte pero es una agroveterinaria no solo ese cheque podrían encontrar varios cheques a nombre de esa misma compañía de ellos que está en el distrito municipal de Don Juan pero todo han sido dirigidos a diferentes ayudas que nos solicitan observamos otros cheques a nombre de Elizabeth Naveo Ventara por concepto de pago a comercio para familia de escasos recursos uno de ellos por 47 mil 500 pesos pero las facturas de soporte solo suman a 8 mil 500 tienen que ser de las ayudas que por nombre no puedo recordar muy bien pero me imagino que son ayudas concurrentes que se le dan a diferentes ciudadanos y algunos se le da en ocasiones se le da repetitiva dependiendo la situación del ciudadano y lo que estén solicitando yo espero que si esa persona ve en ese programa o están viendo eso que si que apelo a la conciencia de ellos que si ellos lo cogieron y el dinero ellos decían que era mío que me lo entreguen porque en realidad yo lo necesito así reaccionó cuando el informe le mostró copias de uno de dos cheques emitidos a su nombre por la oficina senatorial de monteplata uno por ochenta mil con fecha de marzo y el segundo por cuarenta en mayo asegura ninguno llegó a sus manos eso fue parte de lo revelado por el informe en octubre de dos mil veintiuno en lo concerniente al manejo irregular observado por la oficina senatorial de monteplata donde se emitían cheques que sus beneficiarios dijeron nunca recibieron gracias al programa aprendí a manejarnos aprendí a no confiar en todo el mundo aprendí a que las cosas tienen que hacerse mucho más correctas mucho más directas y hacerlo face to face de tú a tú con el beneficiario o con la compañía o la empresa a quien uno le coge en algunos casos fiaos o gente que piden ayuda como la señora que nos dio mucha pena de uno de los casos usted mencionó que fue la señora del cáncer pero eso quiere decir que otra persona recibió el dinero y nunca le llegó a ella no le podría decir eso porque fue un tema que entre nosotros lo solucionamos pero es algo que ella es la que pudo haberlo manejado y nosotros como partes ambos lo que decidimos fue ella cristiana y nosotros lo que vinimos al senado fue aprender y hacer la cosa correcta el destino final del barrilito en la provincia la romana es más colorido de lo que puede imaginar el contribuyente de los 779 mil pesos que recibe la oficina senatorial mensualmente hay transferencias que van desde ayudas económicas para la compra de vestimenta de bodas cheques de ayuda para suplir colmados y para comprar gomas de motores hasta el arreglo de vehículos a particulares por más de 70 mil pesos en un solo mes y la compra de más de 150 botellas de vino para regalar los registros de la romana presentan sustentos detallados de las ayudas entregadas en efectivo las más pequeñas con cédula y firma de acuse de recibo sin embargo las más cuantiosas de 15 mil pesos en adelante no están firmadas llamamos a personas que reciben ayudas fijas de esta oficina senatorial buenas tardes me habla el señor Joan Piller yo soy periodista del informe con Alicia Ortega nosotros estamos haciendo un trabajo de las ayudas del senado ¿cómo así con Alicia Ortega? sí señor es un gancho ya de repente me quedé trabajando dígame eso no presta la victoria nosotros queremos confirmar unas transferencias que hay a nombre suyo de 10 mil 5 mil pesos mensuales no pudimos reestablecer contacto con Pellier nuevamente otros confirmaron recibir la ayuda aunque sembraron dudas quiero confirmar si usted recibe una ayuda del senado de la romana sí fija mensual usted es empleado de ella yo limpio la piscina también ellos me dan ayuda cuando la necesito ¿qué piscina limpió usted caballero? cerró la llamada y tampoco pudimos comunicarnos de nuevo otro gasto que captó nuestra atención fue en marzo de este año 100 mil pesos por concepto de impresiones variadas al ver el detalle se trataba de 500 talonarios para una rifa con números desde el 001 al 50 mil aunque no hay detalles del motivo del sorteo en sus redes el senador muestra su compromiso con los animales debe ser por ello que en su oficina hasta los perros reciben ayuda esta transferencia de agosto de 2023 a nombre de Diana Díaz secretaria según la nómina del senado dice ser para el pago de servicios y mantenimiento de la oficina senatorial incluye una factura de la veterinaria la junglita por 4 mil 150 pesos dos meses después apareció otra con un valor de 12 mil pesos dichos pagos no caen dentro de los renglones permitidos como parte del fondo social el senador Iván Silva no estuvo presente en la última sesión para preguntarle sobre lo encontrado en la región este también está Atomayor que recibe 649 mil pesos mensualmente de esos fondos hay un pago a capital pendiente de un préstamo de un particular una factura de bebidas alcohólicas y el pago del alquiler de un local para la federación de juntas de vecinos entre las ayudas comunitarias contactamos al azar a Danilo Paredes quien apareció con un cheque de 7 mil pesos dijo laborar en una de las oficinas senatoriales de Atomayor yo trabajo en Sabana de la Madre en Sabana de la Madre usted recibe unas ayudas comunitarias sobre como así yo tengo un cheque con su nombre que usted lo recibió como usted lo recibió de 7 mil pesos a mi no me lo han entendido me han dado eso a mi nunca ni el año pasado no a mi no me han dado ese dinero en la oficina senatorial de San Pedro de Macorís reciben 859 mil pesos del barrilito encontramos de forma recurrente varios cheques emitidos por el concepto de varias ayudas de 49 mil a nombre de Carlos López de 38 mil para Juan Nina y de 38 mil 500 para Antonio Yang ninguno de estos cheques tiene los soportes que indiquen a quienes fueron las ayudas otro nombre que llamó nuestra atención fue el de Aquiles Olivo quien recibió un cheque de 25 mil pesos en octubre el nombre de Olivo también figura entre paréntesis en un cheque por 17 mil pesos a nombre de Nelson Peña si Aquiles Olivo es un señor que nos asiste es asistente nuestro pero él es asesor Aquiles Olivo vive en Santiago es un asesor político va a San Pedro de Macorís cada 15 días cada semana durante la campaña nuestra fue y estuvo y se mantuvo ahí con nosotros y aún ahora ya pasó la campaña ya pasó todo pero aún seguimos la amistad seguimos porque les repito estuvo con nosotros en todo el mundo María Mejía se recibe cheques mensuales algunas veces dos partidas de 50 mil y en otras ocasiones uno de 100 mil sin detalle alguno del uso del dinero es mi asistente el sonar ella se encarga de repartir las ayudas de pagar absolutamente todo los cheques prácticamente todo ella y otra señora que se llama Catalina Paredes ya son las que regularmente entregan la ayuda a las personas al senador Peña le preguntamos cómo verifican que las ayudas llegan a su destino final donde no llega la gente llama y dice mira lo que usted me prometió que iba a llegar cada cierto tiempo no está llegando y aunque sean 500 pesos la gente está pendiente de esos 500 pesos y si no le llega llama o va porque yo vivo en San Pedro vivo localizable tengo mi centro clínico allá mi clínica doy mi consulta allá los tiempos libres y la gente siempre me ve al regreso nos vamos a la novia del Atlántico y también al sur a San Juan y a otras provincias fronterizas como Independencia para comunicarse con nosotros escríbanos a el informe arroba noticias s y n punto com este es el informe con Alicia Ortega en el norte en Puerto Plata la oficina senatorial recibe 869 mil pesos mensuales sus ayudas son muchas en su mayoría rondan entre los mil y tres mil pesos no obstante encontramos una de 12 mil pesos para saldar una deuda en la compraventa Francisco también apareció una colaboración de cuatro mil para la celebración de un cumpleaños un aporte de 15 mil para actividades de la juventud revolucionaria moderna tollo eso es un tollo otros 15 mil para la compra de sillas para el partido y eso era para una iglesia de nava no para el partido eso es una cosa que está muy mal y mira que yo reviso todo lo que van a entregar y eso fue una falta gravísima muy grave que yo también la condeno desde el fondo de esa provincia también hay contribuciones de 10 mil y hasta 15 mil pesos para la logística de comprometer a compañeros que no son parte del tren gubernamental ¿qué te pasó? en sus redes sociales el senador de San Juan de la Maguana comparte videos de las ayudas que realiza pero no todas llegan al ojo público por lo que al inspeccionar de manera detallada los informes de dicha provincia encontramos ciertos patrones que llamaron nuestra atención entre ellos varias ayudas sin soporte las cédulas y recibos brillaban por su ausencia según el reglamento el uso o gasto del fondo de ayuda que reciben los senadores debe estar detallado y documentado en los reportes mensuales que se les exige a cada uno sin embargo algunos cheques distan de lo requerido por ejemplo uno por 50 mil pesos a nombre de Eugel Antonio dice abono a deuda pero carece de soportes otro por un monto de 15 mil pesos a Yuley Zivasquez y un tercero a nombre de Michael Sánchez de 8 mil pesos dicen ayuda económica todos carecen de la cédula y firma de acuse de recibo bueno habría que revisarlo con la contable se supone que ya debe cuando se emiten los cheques debe tener todos los soportes a mi me llega una solicitud de ayuda yo la autorizo lo firmo pero ella es responsable de ponerle soporte Félix Bautista es el senador de San Juan de la Maguana en ese caso tampoco hay una solicitud de ayuda no hay solicitud no hay cédula no hay recibo había que verificar lo que me está planteando en otros casos donde si están los recibo hay indicios que levantan suspicacia como es el caso de las firmas las rubricas de quienes reciben parecen ser completamente diferentes a las plasmadas en las cédulas presentadas en algunos casos de ayudas fijas como la de Enrique Alcántara quien según los reportes percibe 20 mil pesos mensuales las firmas cada mes también parecen ser más distintas en febrero la firma del recibo es una que al compararla con la cédula no tiene similitud de alguna intentamos comunicarnos con Alcántara y resultó imposible en mayo la firma es otra pero en algunos meses como en agosto solamente está el cheque sin acuse de recibo casos como estos se repiten los gastos en gasolina en la provincia ascienden a 100 mil o incluso más mensualmente se gasta mucho en combustible es que es muy lejos 400 kilómetros de vuelta a San Juan pero a usted le dan una asignación especial aparte para eso es que no da no alcanza es mucho el recorrido de hecho el vehículo ya tiene más de 150 mil kilómetros imagínese Huáscar Alcántara es uno de los que recibe ayuda fija de 20 mil pesos sin embargo también hay cheques a su nombre por el pago de servicios al igual que Mari Cruz quien recibe una ayuda fija por 15 mil pesos pero también recibe cheques para pagos de servicios el pago de nómina o pago empleados no está contemplado como parte del uso del fondo de ayuda sin embargo estas personas parecen recibir el pago de sus labores por esta vía usted sabe que ese fondo no puede ser utilizado para empleados de la oficina senatorial sea aquí o allá bueno es que una parte del fondo se utiliza para eso pero no no está supuesto hacer pero para mí lo más importante es el uso que se le da o sea que realmente se utiliza en eso en febrero y marzo de este año justo cuando los senadores recibieron dos pagos extraordinarios de 300 mil pesos cada uno el de marzo con motivo de semana santa en san juan de la maguana se pagaron facturas de altos montos acolmados para comidas de navidad entre estas esta una por 141 mil 500 pesos otro pago por 181 mil y un tercero por 179 mil 500 todos todos sin facturas ni detalles de los artículos comprados un pago para regalos de las madres con un monto superior a los 580 mil pesos tampoco cuenta con ninguna factura o soporte y otro cheque de cifra considerable que encontramos en estos meses estaba a nombre de ángel David Duval por la suma de 100 mil pesos solo con el concepto ayuda económica Duval aparece en la nómina de la provincia con el cargo de coordinador y un salario de 36 mil pesos también encontramos otro cheque de 100 mil pesos este a nombre de Abraham Romero el concepto era completamente imperceptible nos topamos además con un cheque para la compra de celulares por 136 mil 200 pesos sin especificación sobre el uso que se le daría a los equipos y así páginas y páginas sin soporte de facturas o cédulas tendría que revisar no puedo precisar así el uso que se le dio ahora lo que sí estoy claro que se usó de manera correcta pero no puedo precisar en que se gastaron y se gastaron en muchas cosas siempre se hacen muchos aportes es un año electoral es un año electoral no caen mal esos 300 mil pesos febrero y marzo sí pero eso no se usa para temas electorales no imposible porque hay que traer los soportes aquí comparó la situación con la de otros funcionarios públicos en mi provincia los alcaldes reciben 26 millones de pesos mensual los alcaldes ¿qué hace un alcalde? hacer ají contene hacen algunos mercados algunos parquecitos donan cajas de muertos entregan medicamentos ¿cómo se llamaría eso? le parece exagerada la exposición pública del conocido barrilito ¿sabe cuánto recibe el senado? menos de un millón para toda la provincia si fuéramos a hacer y a nosotros se nos audita mensual significa que cada mes nos hacen una auditoría de lo que nos entregan significa 12 auditorías al año significa 48 auditorías en cuatro años y los alcaldes lo auditan anual cada dos años y a veces nunca lo auditan esa es la diferencia nosotros es un barrilito pero ellos es un barrilote en la provincia independencia también encontramos varios patrones similares como son los cheques de ayudas elevadas entre ellas ayudas fijas como la de Cristina Cuevas quien recibe al mes 38 mil 500 pesos sin carta de solicitud ni motivo aparente entre las ayudas ocasionales encontramos una a nombre de Starling Savignon por 75 mil pesos y otra a nombre de Fabia Soto quien por el año de nacimiento según su cédula tiene 84 años quisimos llamarle para tratar de confirmar el recibo del dinero pero fue imposible contactarla el nombre de Sixto Mercedes apareció en varias ocasiones con dos cheques de 50 mil pesos otros dos cada uno de 40 mil y un quinto por 100 mil todos con el concepto de ayuda económica ocasional en total ascienden a 280 mil pesos en supuestas ayudas ocasionales si buenas con el señor Sixto por favor lo llamo por una ayuda repetida que usted recibe de la provincia independencia si como así una ayuda de la oficina senatorial de la provincia independencia aunque asegura se trataba de unos préstamos que él le realizó a la oficina senatorial en los soportes solamente decía ayudas ocasionales otros cheques como uno a nombre de Lianni Plata por 30 mil pesos nos levantaron suspicacia ¿Me habla Lianni? Sí ¿Tú recibiste una ayudita del Senado de independencia el año pasado? No yo no he recibido ninguna ayuda del Senado También llamamos a otra persona que igualmente aparecía en los registros y a quien según el cheque le entregaron 65 mil pesos Hola buenas noches hablo con Wanda Buenas noches Te estoy llamando para tratar de confirmar si has recibido alguna ayudita del Senado de la Independencia ¿Ayuda? Ajá No eso nunca ni de día con eso Para los meses de febrero y marzo de este año los patrones de cheques seguían iguales ayudas de 65 mil 75 mil 85 mil y una hasta de 90 mil pesos todos con el concepto de ayudas ocasionales fue imposible ubicar a estas personas por vía telefónica el senador Valentín Medrano declinó ser entrevistado Cuando regresemos los llevamos a Sánchez Ramírez a Iseibo y a Espaillat Para comunicarse con nosotros Este es El Informe con Alicia Ortega En la provincia Sánchez Ramírez encontramos un cheque y una transferencia ambas por 50 mil pesos sin concepto sin recibos y sin firma alguna Uno a nombre de Rafael Emilio Cambero y el segundo a nombre de César Darío Rodríguez Sí Cuando ustedes se encuentran con esos cheques que en la cuenta del fondo es precisamente ayuda que se hacen a personas necesitadas que se le dan en efectivo y se hace un cheque para darle a la colectividad o sea no es un cheque que se utiliza para una persona en específico Ricardo de los Santos es el senador de Sánchez Ramírez Pero cuando le preguntaba por esos cheques sin concepto Rafael Emilio Cambero y César Darío Rodríguez ¿Ustedes lo conocen? ¿Son empleados? ¿Qué son? Porque usted me dice Eso lo maneja eso lo maneja la oficina directamente ese tema no lo manejo yo eso se maneja directamente allá en la oficina pueden ir allá y hacer la investigación que usted considere Renglones como asesorías que tampoco están estipulados en el listado del uso del fondo social también se pagan con este dinero como es el caso de un cheque a nombre de Jocelyn Vázquez por 50 mil pesos que el concepto dice asesoría Jocelyn Vázquez dice asesoría yo creo que eso me gustaría que eso ustedes me lo muestren yo me gustaría ver esa documentación porque la verdad es que eso a mí por ningún lado me da cheques con concepto de actividad navideña con grupos y asociaciones de médicos por un total de 160 mil pesos en cerdo y pollo llamaron nuestra atención debido a que las facturas de soporte no daban más detalles aparte de que las mismas eran genéricas no estaban a nombre de una empresa de comida sino con un cheque emitido a nombre de Oliver Mendoza quien funge como mensajero ¿por qué tenemos que darle una cena a los médicos en navidad? especialmente ¿ustedes saben por qué? por el hecho de que yo tengo siete camiones con siete contenedores con trece unidades de servicio médico gratis a la población que nos pasamos el año entero dando servicio periódicamente cada cierto tiempo y a esos médicos pues yo le hago un agrado a final de año en los meses de 2024 encontramos un cheque por 139 mil pesos por el concepto de anillos de graduación el recibo especifica la compra de 10 anillos en España la oficina senatorial realizó entregas de kits para Semana Santa tal y como lo publicó en sus redes sociales también consta en los reportes financieros precisamente en el mes de abril compras de alimentos por casi 195 mil pesos entre estas hay facturas de habichuelas y azúcar sin embargo estos productos en las imágenes de respaldo se ven con la etiqueta del plan social de la presidencia a las que además se les agregó una fotografía del senador igualmente botellas de agua compradas con el dinero del fondo social también fueron estampadas con su rostro vaya sorpresa las impresiones de etiquetas para la propaganda política también fueron pagadas con dinero del fondo social tal y como muestra la factura en la que registra que solo en vinil se gastó 90 mil 250 pesos para decirte la verdad es la primera vez que escucho eso me hubiese gustado que anteriormente me hubiese dicho esto y yo traía la respuesta pero no tengo conocimiento no no muy mal porque no se puede hacer propaganda con eso estamos totalmente de acuerdo la factura de las impresiones también incluía una titulada impresión en vinil con instalación en barrica el rostro del senador al parecer estaría por todas partes inclusive en los tanques de basura los mismos son donados por su empresa farmacéutica pero se le pega la foto impresa con dinero del fondo de ayuda del fondo extraordinario recibido en febrero y marzo de este año se pagaron facturas por 303 mil pesos por la compra de electrodomésticos entregados en jornadas según detalla el concepto licuadoras abanicos y canastas obsequiadas también con etiquetas de la cara del senador al igual que el cheque por 18 mil pesos por concepto de confección de etiquetas en adhesivo tal y como lo muestra la factura en el seibo el rostro del senador también apareció en 10 mil mascotas como parte de los útiles escolares donados con dinero del fondo social yo doy cuadernos mucho antes de pensar el senador lo primero que hice le puse la foto de mi madre de un lado que fue profesora con mi dinero que no era senador cuando eso un hijo mío y un sobrino y el otro lado estaba la foto de otro hijo mío después el próximo año le hice con la foto de uno de los hijos míos y una mía y después sigo haciéndolo con la foto mía y a ver que no pago solo con los de aquí sino también pago con los recursos míos a los que dicen que eso es propaganda política podrán decir que es propaganda política pero yo lo he hecho desde antes a pirar al senador con los recursos míos no con los recursos del senador pero ahora son con los recursos del estado entonces es un poco diferente bueno les reitero lo he hecho siempre y no lo voy a cambiar después de la entrevista nos dimos cuenta que su foto también estaba plasmada en todo tipo de regalos del día de las madres en 2023 obsequios para los que se emitieron dos cheques por 400 mil y 150 mil pesos en dulces para cajas de navidad gastaron 208 mil pesos y otros 254 mil en bebida incluyendo 480 botellas de vino lagar de Robla la navidad es un momento donde siempre se ha hecho regalo a los seres humanos y se le lleva detalle a la gente porque también los pobres toman un vino también los pobres comen golosinas el senador Santiago Zorrilla al igual que otros que defienden el barrilito dice que el dinero no le alcanza para todo lo que dan por lo de aquí del senado porque la dos pesetas que del senado por una provincia de 87 mil habitantes dan 600 mil y pico pesos mensual yo tengo una provincia de 86 mil habitantes lo cual es imposible manejarla con 629 mil pesos que si usted lo busca al momento ahora tiene 400 y pico de ayuda fija de personas que son para medicamentos personas estudiantiles fija quedan 100 y pico creo que están ganando como 110 mil pesos al mes en Dajabón ya no le compran combustible a las empresas del senador como lo hacían hace dos años y las ayudas son con cheques individuales entre el mes de julio y el mes de agosto cuando recibieron 600 mil pesos adicionales para útiles y la tormenta Franklin las ayudas ocasionales pasaron de 377 mil a 740 mil o sea se duplicaron algunos gastos que llamaron nuestra atención forman parte de los renglones aceptados como parte del fondo social entre los más de 339 mil pesos gastados en útiles escolares encontramos tres juegos de cocina cinco camiones todoterrenos dos bates pelotas y guantes y 13 bicicletas también adquirieron un equipo de fumigación para operativos contra el dengue el costo 110 mil pesos el mismo aparece en videos con el propio senador hablando sobre los operativos las imágenes muestran a simpatizantes que lo rodean con gorras de su campaña electoral cuando intentó reelegirse en navidad cuando recibieron 2.5 millones como partida extraordinaria celebraron en grande en la provincia fronteriza un buffet para una cena navideña con la sociedad del municipio de Dajabón a un costo de 317 mil pesos con una escueta factura que no especifica para cuantos comensales cocinaron en otras docenas y encuentros navideños en Loma de Cabrera y el municipio de Partido en diciembre se fueron otros 421 mil pesos en solo minutos los reportes de las provincias de Barahona y Duarte para comunicarse con nosotros escríbanos a el informe arroba noticias s y n punto com en el sur en Barahona por lo menos a principios del año pasado las ayudas eventuales tenían su carta de motivación pero el panorama fue cambiando y estas ayudas después solo contaban con la cédula y sin acuse de recibo rápidamente comenzamos a ver cheques que decían ayudas ocasionales pero los nombres se repetían dos y hasta tres veces al mes como el de Manuel Bautista Soto que entre enero y diciembre del año pasado contó con cheques a su nombre por más de 300 mil pesos entre ayudas fijas la mayoría de 18 mil y ayudas ocasionales que no especifican ningún motivo a veces con cheques de 20 y 25 mil pesos en un mismo mes mensajero Bautista confirmó el informe que es mensajero en la oficina del senador de Barahona en nómina con un sueldo de 20 mil pesos encontramos a otros cinco empleados en la nómina central también recibiendo cheques estos incluyen al chofer del legislador nombrado con 30 mil pesos que recibió seis de ayuda ocasional y otros tres de ayuda fija de hasta 30 mil pesos dos asistentes con salarios de 20 mil reciben fijo cinco y seis mil pesos respectivamente un tercer asistente según la nómina con un sueldo mensual de 40 mil pesos recibió cheques de cinco ayudas ocasionales sin soportes y un aporte navideño de 30 mil el cuarto igual con el título de asistente cuenta con una remuneración salarial de 50 mil pesos todos recibieron ayudas fijas u ocasionales algunos todos los meses otros la mitad del año en el último caso Luis Alberto Peláez Sandino aparte de recibir 30 mil pesos de ayuda navideña fue beneficiado con dinero para el arreglo de su automóvil en cuatro ocasiones ascendiendo a 75 mil pesos una de las cartas motivando esta ayuda dice en estos momentos estoy pasando por problemas económicos y no tengo los medios para cumplir con estos compromisos recuerden está nombrado con un salario de 50 mil pesos usted sabe cuánto sale el salario de 50 mil pesos en la oficina con los descuentos dígame usted sale en 40 mil pesos un salario de 50 mil pesos con los descuentos aparte de eso señora Alicia hay otros compromisos que asumir y mi vehículo es un vehículo 2010 o sea que no es un vehículo del año ni un vehículo reciente o sea que necesitaba mantenimiento y reparación y como no tengo la facilidad de solicitarle a otra persona que no sea a mi senador entonces yo le solicito lo que él entienda a mi senador las ayudas a estos seis empleados representan un promedio mensual de 76 mil 417 pesos que equivale a un 10% de la asignación de 739 mil pesos para la provincia de Barahona otros que no son empleados también recibieron ayudas para el arreglo de vehículos de 15 mil pesos también en dos ocasiones entre los aportes también encontramos ayudas sin cédula o cualquier otro respaldo o un beneficiario con tres firmas diferentes también pagos para actividades de hasta 60 mil pesos pero sin soporte que indicara el motivo aquí tenemos ayuda económica según el formulario que acompaña el cheque ayuda económica para alimentos sin embargo cuando vamos a la solicitud dice ayuda económica para reparar su motor igualmente lo dice aquí el informe de resultados para motor este también ayuda económica dice para alimentos 3 mil pesos cuando vamos a la solicitud dice ayuda 20 sillas plásticas para liga añeja la discrepancia de un concepto de ayuda para alimentos cuando en realidad la solicitud dice otro motivo no es exclusiva de la provincia de Duarte la vimos en varias demarcaciones especialmente cuando de motores se trata ejemplos son el pago de reparaciones con factura y todo o pagos atrasados de entre 3 mil y 5 mil pesos aun cuando algunos según los formularios ni poseen el documento específico de la deuda igual encontramos solicitudes para el pago de casas pero el concepto dice alimentos ni el pago de motores ni el de alquileres de viviendas está entre los renglones aprobados para el uso del fondo social además encontramos acuses de recibo que tienen una firma que no compaginan con la rúbrica de la cédula del beneficiario el pago de concursos también captó nuestra atención algunos para participar como ingenieros para la construcción de obras en Duarte el aporte 16 mil pesos para otros concursos esta vez de belleza encontramos tres cheques de 25 mil pesos cada uno es algo que igual vimos hace dos años en la misma provincia educativo se lo dije la otra vez eso educativo en un concurso de belleza se enseña a las jóvenes a caminar a hablar a estar entre la sociedad por lo tanto yo lo veo como educativo las ayudas claramente educativas en la provincia de Duarte casi en su totalidad universitarias están bien documentadas con los cheques dirigidos directamente a las instituciones de educación superior y con copia de las materias enroladas algo que también vimos detallado en otras provincias sin embargo otros gastos nos sorprendieron como la renovación de residencias dominicanas que contaron con aportes por un monto de 20 mil pesos bueno a nuestra oficina llegan personas ciudadanos que residen realmente en la provincia que tienen alguna relación con un ciudadano justamente de la provincia llegan allí buscando alguna ayuda y creemos nosotros no solamente estamos ayudando a esa persona allegada a una persona de nuestra provincia sino que aunque te diga que no es un fondo que nosotros podemos regular yo creo que sí que podemos ayudar con ese fondo casi 49 mil pesos se esfumaron en una noche en el hotel y restaurante Parisian en San Francisco de Macorís el 23 de mayo del año pasado entre una habitación sencilla que costó casi 18 mil pesos y el resto en comida que incluyó cazuela de mariscos pulpo a la brasa costillas de cerdo pechuga cordón blue y hasta cerveza y ron el concepto del desembolso solo dice pago factura bueno tenemos que ver si tenemos alguna actividad y tenemos alguna visita de santo domingo alguna institución con alguna actividad y puede ser que haya sido cubierto con eso definitivamente los fondos no solamente son como te dice ayudas sociales no son para actividades sociales por sí ¿no cree usted que debe decir para qué es? claro que sí debe estar ahí y donde se busca esa información mire cómo funcionan los fondos especiales mes por mes se tiene que depositar el uso con todas las justificaciones como se le dio para que el próximo mes entonces sea enviado a la cuenta lo que toca en ese mes debe de tener la justificación para útiles escolares en agosto los senadores recibieron 300 mil pesos como aporte extraordinario al igual que otros 300 mil a finales del mismo mes por el paso de la tormenta Franklin para útiles escolares en Duarte hay un cheque por 98 mil pesos para la compra de mochilas y otros tres de ayuda individual que juntos ascienden a unos 25 mil pesos o sea que de los 300 mil destinados a útiles solo reportaron compras en ese renglón valoradas en 125 mil cabe destacar que revisamos hasta el mes de septiembre en busca de facturas por este concepto sin embargo si encontramos desembolsos en el mismo mes de agosto de 110 mil para dos motores y 125 mil para otros dos para rifa para el día de los padres cada senador había recibido 250 mil pesos también como aporte extraordinario para los padres esto aparte de la asignación mensual que en el caso de Duarte asciende a 849 mil pesos quiero que usted sepa que ese fondo es muy poco para lo que nosotros damos yo quiero que usted sepa que usted tiene que buscar la información también que está reportada ahí de lo que nosotros aportamos de nuestro dinero de nuestro salario lo que nosotros hacemos busque eso también esos fondos especiales usted tiene que buscar la información de ver si va al fondo si va al bolsillo del senador otro gasto 37 mil 500 pesos en 25 boletas regulares a 1500 pesos cada una pero no dice que tipo de evento otros 40 mil fueron para la estructura del árbol de navidad ¿qué pasa? no se celebra la navidad en este país no tenemos una oficina donde tenemos celebramos la navidad año por año no le parece para mí pero es para mí estaba en mi casa el árbol ¿dónde estaba el árbol? igualmente pagaron 96 mil 700 por la remodelación de la galería de la oficina senatorial bueno hubo allá una filtración y hubo que reparar entonces no iba yo a llamar a Alicia para eso tienen que rechoverlo con los fondos que tenemos es la galería la galería de todos los senadores no es la galería donde la gente se sienta la galería de senadores con algunos de los senadores citados en este trabajo no fue posible tener contacto pese a haber llamado a sus oficinas respectivas el tema del barrilito no se limita al senado se extiende al congreso en términos generales aunque en el caso de los diputados ese fondo es de apenas 50 mil pesos bueno poco en comparación con el del senado pero según nos dicen los mismos diputados no tienen que entregar documentación alguna regresando al fondo de la cámara alta con las asignaciones regulares y cuatro partidas extraordinarias dos en febrero y marzo y la de madres y padres que se celebra ahora en este mes el total desembolsado ascendería hasta la fecha a 190.5 millones de pesos así nos despedimos en esta noche como siempre gracias por acompañarnos ya nos vemos un poquito un chin más tarde en el día de hoy en noticias S&N emisión estelar de madres 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 de madres